Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handicare mal instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Gracias. Handicare y Kerem Bursin, que se mantuvieron durante mucho tiempo en el Candelero como una de las parejas de actores más populares de Turquía, coronaron con su cooperación su relación que empezó con amor. La historia de este momento inolvidable empezó como sigue, el comienzo del amor, Handicare. La historia de amor de Handicare y Kerem Bursin empezó en el plató de una serie de televisión. El dúo se acercó mientras interpretaban un papel protagonista en un proyecto. Empezaron a tener una relación sentimental con el tiempo que pasaban en el plató. Los jóvenes actores mantuvieron su relación en secreto durante mucho tiempo y sorprendieron al mundo de las revistas. Decisión de separación, el dúo se separó. Sin embargo, no todas las historias bonitas duran para siempre. Handicare y Kerem Bursin decidieron separarse tras una larga relación. Esta decisión fue recibida con gran tristeza tanto por sus fans como por la prensa sensacionalista. Cuando el dúo se separó, ambos actores se centraron en proyectos diferentes. Volver juntos, decisión sorpresa de Handicare y Kerem. Sin embargo, llegó el momento sorpresa. A Handicare se le ocurrió la idea de volver con su antiguo amante Kerem Bursin. Esta decisión del dúo arrastró tanto a los fans como al mundo de las revistas a una gran expectación. El dúo decidió volver a juntarse en un proyecto. Trabajo juntos, la película, hasta la muerte. Tras reunirse Handicare y Kerem Bursin, la película en la que decidieron colaborar fue, hasta la muerte. Esta película, protagonizada por el dúo, despierta un gran interés entre el público. Cuando comience el rodaje de la película, es seguro que los momentos en que el dúo vuelva a trabajar junto tendrán un amplio eco en la prensa especializada. Entusiasmo de los fans de Handicare y Kerem juntos por segunda vez. La decisión de Handicare de empezar a trabajar con Kerem Bursin a petición suya llenó de entusiasmo a sus fans. El reencuentro del dúo, que estuvo junto durante mucho tiempo y participó en diferentes proyectos tras la separación, hizo llorar a sus fans. La prensa sensacionalista también siguió con gran interés este inolvidable momento. Amor y trabajo, la segunda oportunidad de Handicare y Kerem. La decisión de Handicare y Kerem Bursin de aparecer juntos en la película, hasta la muerte, también provocó especulaciones sobre su relación. Los fans siguen con gran interés las noticias y tumores sobre la vida amorosa del dúo. La armonía del dúo en pantalla y su reencuentro también aumentaron el interés por el dúo. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handicare y Kerem, os transmitiremos las novedades sobre Handicare y Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones, mantente sano.